Bueno, primeramente agradecido con Dios, porque sumamos ya tres, es un rival que venía muy necesitado de victoria y bueno, gracias a Dios empezamos a ganar, sumamos tres puntos en casa que era muy importante para seguir ahí peleando en lo máximo a la tabla, así que bueno, ya pensando en lo que es el fin. Bueno, el equipo venía jugando de la mejor manera, yo creo que con todo el respeto de los demás clubes, yo creo que era el club que veníamos jugando mejor, tenemos muy buenos jugadores con buen pie, lastimosamente no nos quería entrar, hoy sumamos dos goles importantísimos y bueno, comenzar un ciclo ganando es muy importante para la confianza del club, para la confianza del profe, para que el profe también sienta esa confianza en nosotros que lo respaldamos en todo momento. Sí, bueno, Rommel es un tipo que hoy cumplió ese partido con el Deportivo de la Guaira, creo que Moisés sabe muy bien lo que quiere este club, y los centrales, mis zona defensiva, que es con la que me respaldo, por decirlo así, pero el respaldo siempre ha sido el delantero. Nada, yo creo que los muchachos empezaron otra vez a agarrar su confianza en sí mismos, creo que ese gol le va a ser muy importante a Rommel para que siga aliviendo su nivel, tenemos otros jugadores como los Moisés, el mismo Maikre que no ha tenido minutos, son muy buenos centrales, el día que le toque la van a romper, yo estoy muy seguro de eso. Un profesor que le da mucha confianza al jugador, pero si tú no andas bien, no te va a meter, por decirlo así. Un técnico que en el 2021 me brindó la confianza de tomar el arco de la urinero, en el que alcanzamos la novena estrella para el club. Como lo dije allá, ya se ve aquí en la historia, ya estamos pensando en la guaira, el profe viene con la mentalidad de meternos en los primeros puestos, que eso es lo que queremos. Y nada, reencuentro un profe que le tengo mucho aprecio, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, le tengo un aprecio increíble, una gran persona, una persona que me ayudó muchísimo en ese 2021 a crecer como jugador y como persona, así que bueno, siempre voy a estar agradecido con esa persona. Sí, si hablamos de cuatro flechas, hablamos de un periodo muy corto, pero queda un mes de torneo en el que tenemos que sumar, porque bueno, se nos viene un rival difícil, que está aún más necesitado que Zamora, que es estudiante de Mérida, allá en casa, ellos se hacen muy fuerte en casa, después es portuguesa, así que bueno, empezamos a sumar, queremos sumar día 3, de visita, de local, para no perder esta racha de victorias.